Solo quiero decirte, no te he dejado de mar Ahora que ya estamos juntos solo es para comenzar Quisiera que me digas algo pero solo la verdad El mundo que me demostraste que íbamos a compartir Solías tú decirme que siempre serías para mí Y han dicho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablan cosas de la vida, cuando hablan del amor Y siento que lo ocultas tú, no quieres hablar Y si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque vivas solo, llorando por todo lo que por ti viví Y aunque día y noche luché por aceptar Que tú me has dejado de amar Pienso que en la vida existen medidas para olvidar Que pasen las horas, que pasen los días, tú te marcharás Yo aunque día y noche luché por aceptar Que tú me has dejado de amar ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Eloso! ¡Pero todavía te quiero! Te he dicho por ahí que a ti te gusta hablar mucho con él Cuando hablan cosas de la vida, cuando hablan del amor Y siento que lo ocultas tú, no quieres hablar Y si me dices la verdad, tú me vas a matar Quiero que comprendas que aunque no me quieras siempre te amaré Aunque vivas solo, llorando por todo lo que por ti viví Y aunque día y noche luché por aceptar Que tú me has dejado de amar Pienso que en la vida existen medidas para olvidar Que pasen las horas, que pasen los días, tú te marcharás Yo aunque día y noche luché por aceptar Que tú me has dejado de amar Yo aunque día y noche luché por aceptar Que tú me has dejado de amar Y aunque día y noche luché por aceptar Que tú me has dejado de amar Y aunque día y noche luché por aceptar